Y entonces la madre metió a pulgarcito en la... en la... Uh, la... ¿Qué dirá aquí? ¡Ah, ya sé! ¡En la oreja del caballo! Entonces estas letras dicen oreja. ¿Eh? ¿La madre metió a pulgarcito? ¡Entre! ¡Oh, señoras, ese man! ¡Cuánto tiempo sin verla por aquí! Es un honor para mí saludarla de nuevo. La encuentro muy bien, de verdad, mejor que nunca. En mi modesta opinión, el tiempo no pasa, para usted no pasa, sin dejar la más mínima huella, respetando su... Por favor, señor User, encantada de verle. Después hablaremos, ahora empiece sus lecciones. Sí, sí, enseguida. Adelaida, recite el alfabeto. Vamos a ver, empiece. ¡A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¡Más alto, más alto! ¡A, B, C, D!